En un puesto de control ubicado en las afueras de la ciudad, unidades de la policía en Buenaventura dieron captura a dos jóvenes quienes supuestamente le habían robado el teléfono celular al conductor de un colectivo. La identidad de los jóvenes se mantiene en un reserva porque son menores de edad. Este es el momento en que dos sujetos fueron capturados por unidades de la policía en el puesto de control de Confamar en la tarde de ayer, luego de que hace pocos minutos se le habían hurtado un celular al conductor de un colectivo, quien había reportado el hecho a los uniformados. Bueno, aquí mientras estamos haciendo el plan se nos acerca el conductor de una buseta que minutos antes lo habían atracado y le habían robado un celular. Afortunadamente logramos ir con esta persona y empezar a la búsqueda y fue como podemos aprender dos personas que en este momento se les encontró el elemento material que manifestaba el conductor de la buseta que le habían hurtado y acaban de salir para la fiscalía. Los dos sujetos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y en las últimas horas fueron judicializados. El celular fue recuperado por las unidades de policía y sirvió como material de prueba para la judicialización de los capturados.